Como pólvora regaron, así se exparció el rumor Por genera le invitaron a la junta del patrón Dejen todos los pendientes, el uno les ordenó Jugaremos Pocartezas y nadie dijo que no El 2 informa por radio, carro próximo a llegar Es un Mercedes blanco, Mercedes presidencial No escoltan siete blindadas y es táctico el equipo Han cerrado varias cuadras, pues dentro viene el mallito Hay bien oscuro los vidrios, quién sabe quién pueda ser Con blindaje del 5 se aproxima un X6 Se abre la puerta del carro y baja un hombre bien vestido Al ver zapato italiano dijeron este es el chino Y así son las noches de Pocah y hasta Holanda Se vio salir entre sombras misterioso como siempre Saludo a toda la bola, un barbón muy buena gente Vení escoltando a su jefe con las 5 o 7 armado Si atrás viene Samuel Fuentes, adelante viene el chavo Quiero una baraja nueva y unas cervezas heladas Somos cuatro en la mesa, gordo, javi, chino, antas Una silla está apartada, el chavo llegó deprisa Creo que ya somos todos, vamos jugando de aliviar Comándose un traguito para ponerse en ambiente En eso llegó el changuito, arremangando en su rece El chino esperaba un pócar, pero un tres vuelque cayó Era el de los dedos blancos que llegó y lo saludó Veinticuatro horas jugando y el pocah no se termina Traca manda a los punteros, vamos pa' la otra oficina Fue muy buena diversión, la noche pasó volando No se sabe quién perdió, pero alguien salió ganando